Yo quiero ahora pasar a la otra Tavera. ¿Hay más? Sí, Maciel Taveras. Miren algo, Maciel Taveras. Y la quiero felicitar, estuve conversando con ella hoy. Estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Maciel Callaíta en Los Ángeles. Esa muchacha se fue a estudiar para allá. Ella decidió soltar un poco República Dominicana porque su pasión ha sido... Fíjense, que Isabel Tavera no ganó, pero Maciel Tavera sí fue mi República Dominicana. Y sí fue el mismo universo. Quiero felicitar a Maciel Taveras porque se celebraron en Los Ángeles los premios African American Awards. Y entonces la escogieron a ella como la presentadora de estos premios. En la producción realizada en Los Ángeles, en este caso Maciel Taveras presentó los Golden Black, como así le llaman. Y nada más y nada menos que ella hizo, además de la conducción, ella retó. Y dijo, ¿yo puedo hacer a Aretha Franklin? Dijeron, ¿cómo? Pero una dominicana, sí, yo quiero hacerle un tributo a Aretha Franklin. Le dijeron que sí. Luego dijo, yo puedo hacer un monólogo inspirado en la película de Color Purple, o sea, el color púrpura que protagonizó Oprah Winfrey de Steven Spielberg. Y le dijeron, sí. Y quiero cerrar con un tributo a Taina Turner. Le dijeron, sí. Y lo que estamos viendo es un ensayo. Esto no son los premios. Ella estuvo ensayando allí. Estaba descalza porque estaban enseñándole cómo moverse, cómo hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Me llena de orgullo que esta muchacha, sin ningún tipo de controversia, y estando sola en Los Ángeles, se ha esmerado, ¿verdad? Y ha participado en múltiples castings y todo lo demás. Esto está bueno. Ella dice, esto no es una carrera fácil, Enrique, esto es muy complicado. Ella ha perseguido su sueño, se ha mantenido constante. Se ha mantenido. Yo la he visto en par de premiaciones internacionales, haciendo su desfile, haciendo su fila. Hubo un tiempo donde ella habló de Selena, que quería hacer algo a Selena. Cuando vino, sí, que explicó que era para Netflix. Y la crucificaron, esta joven aquí. Nosotros, como siempre, en vez de apoyarla, comenzamos a burlarnos de ella y luego, entonces, no se dieron las cosas. Pero felicidades para ella y que siga cumpliendo su sueño y que nos represente lejos de este mundo falaz. Es la única dominicana que ha sido la presentadora y los tres principales musicales que se ha hecho en the African American Awards, en Los Ángeles. Esto es una premiación que, repito, que le llaman el Golden Black, que es donde representan a la clase artística de piel oscura. Ah, yo, 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 tú entras, tú entras. Por eso ya hizo la de Oprah Winfrey, el monólogo Taina Turner y también de Aretha Franklin. Yo creo que para el esfuerzo que ella hace y la entrega que le pone a eso, deberían reconocerla más en este país. Correcto. Nadie profeta en su tierra. Porque, lamentablemente, suben algo de ella. Después de Selena, ya la gente lo que sabe de ella y lo que habla de ella es en base a eso. Sí. Entonces, muy lamentable que en este país... ¿Ustedes saben quién es otra que también estuvo en mi república con Isaura? Jane Santos, que también estuvo allí. Ella también se fue a Los Ángeles. Ella renunció aquí, se fue a Los Ángeles a estudiar y hoy día también actuación y ha hecho obras de teatro y aquí ha hecho un par de películas. ¿Saben quién está haciendo Jane Santos hoy día? ¿Qué? Es la voz en español de la que fue primera dama, la esposa de Barack Obama, Michelle Obama. Michelle Obama la escogió a ella como la voz en español de sus audiolibros. Y todo lo que hace Michelle Obama es Jane Santos, perdón, es la encargada de ponerle su voz. Mira qué coincidencia. Le tocó a un dominicano también hacer el libro de Obama. Un dominicano hizo el audiolibro de Obama. ¿En serio? Sí, es verdad. Una bonita coincidencia para que tú veas que no... Y otro mensaje a propósito de lo de Isaura para los nuevos exponentes. No todo es la farándula, no todo es frente a las cámaras. Hay un montón de cosas, de actitudes, de acciones que puedes llevar para ganar dinero y tener fama, reconocimiento en tu área. Sí, sí, sí. No siempre tienes que ser Batman. Tú puedes ser un buen Robin, un gran Robin. Así que ya, ya. No, ya, ya. Ya, ya, ya. Señores. Hablamos de Jenny Blanco, conversamos aquí con todo esto. También Larry Marfiallo, la que se autosecuestró, la Isadora Tavera y Maciel Tavera. Estamos aquí bien. Logro con usted. Chequea Tatiana Mentol, Nelfa, el rector. Miren, Amelia Alcántara acaba de firmar contrato con Luis Nicorporán. Amelia aceptó la propuesta de irse para Fogarate Radio. El programa que está también Verónica Batista, Jenny Blanco, Moisés Salcé. Me encuentran que el contrato de Amelia Alcántara para entrar a Fogarate es precisamente para obtener y restarle audiencia al programa donde ella trabajaba anteriormente. Donde ella, donde tendría Amelia más preparación, más apoyo y una, y un staff de primera. Amelia entraría como protagonista y también estarían allí acompañándolas una serie de especialistas en cuanto a temas diversos. Pero eso es por una participación uno o dos días a la semana o diario? Diario. Amelia estaría todos los días y estaría en una versión viernes y sábado con Wilson Sweat en directo al show. Ah, pues va a trabajar de lunes a lunes. Ella hizo el dos por uno, menos los domingos. Ella hizo el dos por uno, ¿verdad? Fin de semana con Wilson Sweat en directo al show y de lunes a viernes estaría en Fogarate Radio bajo la producción de Luis Nicorporán. Me parece bien que consiga trabajo de una vez. Ella quiso y aceptó esa propuesta precisamente para demostrar que los números con la entrada de Amelia van a cambiar. Es como que quiere dar una bofetada por el motivo por el cual la canción demostraba. Como que los números lo da ella. Exacto, exactamente. Y me parece súper acertado porque el programa es tímido. Es un programa tímido y es un programa que realmente se enfocan más en farándulas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.